Pero la madre normalmente nunca abandona a sus hijos, siempre sacan adelante. Y esa es una gran fuerza laboral que tenemos. Entonces lo que se trata acá es justamente de hacer un trabajo importante con cada una de las organizaciones. ¡Soy los amigos! ¡La juventud está contigo! ¡Soy los amigos! ¡La juventud está contigo! En resumen, vamos a continuar con infraestructura, pero orientada sobre todo a los temas de educación, de salud. Yo sé que hay una gran carencia de dar programas de reforzamiento escolar, por ejemplo en muchos sectores. Hay que programarlos. Hay una gran cantidad de profesores que tenemos a veces, que trabajan en muchas instituciones educativas, por bajo monto. Yo sé que si implementamos en la municipalidad programas de reforzamiento de los jóvenes, de los niños, podemos ir mejorando. Uno de los indicadores que tenemos que hacer es esa famosa prueba que se hace ahora a los alumnos del segundo grado. Dentro de poco va a haber un examen. Para los que están en segundo grado, van a hacerle su evaluación a ver cómo está. Eso también tiene que ser preocupación de las autoridades. No solamente de los profesores del segundo grado o del director del colegio. También tiene que ser una preocupación del alcalde. Porque el alcalde tiene que decir, acá en el distrito, cuando den esos exámenes, yo quiero sacar en primer lugar acá en la región. Eso debe ser mi meta, sí o no. Entonces eso me va a llevar a mí a preguntarle a los profesores. Señores profesores, ¿qué se requiere? A los directores igualmente, ¿qué se requiere para que nuestros niños aprueben en su gran mayoría? Y podamos lograr mejores rendimientos escolares. Pero ahora no hay. Entonces eso es algo que también tiene que cambiar. Por eso el cambio en la tinguiña, lo nuevo en la tinguiña, es lo que le ofrece el partido aprista peruano con Carlos Reyes, con su equipo de trabajo. Esos son los nuevos proyectos que le proponemos a la población de la tinguiña.